El anuncio de la creación de la Superliga Europea ha generado un caos que terminó por obligar a los clubes ingleses a ser los primeros en renunciar al proyecto comandado por Florentino Pérez. El certamen tan criticado ha generado tal expectativa que un personaje como lo es Conor McGregor se ha dado el tiempo de subirse al barco y burlarse de la situación que aún tiene en jaque al fútbol en territorio europeo. El peleador del UFC se planteó la posibilidad de adquirir al Manchester United en su cuenta de Twitter, una propuesta que encendió las redes sociales tras convertirse en una publicación viral. Hey chicos, estoy pensando en comprar al Manchester United, ¿qué piensan? Escribió el irlandés que difícilmente tendrá la capacidad económica para comprar un equipo como los Red Devils. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.